hola amigos de youtube en primer lugar gracias las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno tengo aquí unos guantes son sintéticos con remaches y por aquí con una calavera un pirata y tal muy chulo y solamente en este vídeo os quería enseñar estos guantes son súper económicos me los ha regalado mi hija por mi cumpleaños y que aquí le mando un beso muy grande me han encantado para la moto es tan genial y bueno son elásticos como podéis ver aquí veis son elásticos aquí lleva para que transpire una tela que transpira y bueno esto es un material sintético vale y luego lleva velcro con lo cual se adapta bastante bien y bueno en la medida esta pues a mí me quedan me quedan genial así que nada os quería enseñar esto por si queréis regalárselo a alguien que les guste este tipo de cosas como a mí con tachuelas y con enreos de esto en la descripción os voy a dejar el enlace para que entréis si lo queréis comprar son muy económicos así que nada me han encantado estos guantes si lo queréis adquirir ya digo en la descripción os dejo el enlace espero que te haya gustado este vídeo corto si te ha gustado dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao